Gracias a todos los que siguen este canal, noticias actualizadas, no olvides suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. El Ministerio de Salud entregó el reporte del proceso masivo de vacunación en el país, que a las 17 horas alcanzó 259,669 personas inoculadas solo este martes. De esta manera, el total de personas inmunizadas en el país llegó a los 3.592.523 personas, mientras que 2.303.476 personas vacunadas tienen 60 años y más. Además, se detalló que 59,1% de las personas vacunadas son mujeres y un 40,9% son hombres, según el calendario de vacunación. Correspondió a la inmunización de los trabajadores de la educación preescolar y escolar entre 32 y 35 años, junto con las personas de 63 años con o sin comorbilidad. Gracias amigos por seguir esta noticia, recuerda suscribirte y nos veremos en un próximo video.